Vichy, querido, feliz cumpleaños. Te lo desea un hincha Argentino Junior en nombre de todos los hinchas Argentino Junior. Esta canción es para vos. Con humildad llegó de Castelar, con sacrificio pudo debutar. Desde el 80 que te descubrimos, sos nuestro orgullo, Vichy querido. Meta Rabona, meta lujo, amigo. De cinco estrellas soy agradecido. En Argentinos todos te queremos, lo que nos diste nunca olvidaremos. Querido, Vichy, te decimos gracias, la paterna siempre será tu casa. Un lujo fue verte jugar la copa, Rabona, el viento y la gente loca. Querido, Vichy, te decimos gracias, la paterna siempre será tu casa. Un lujo fue verte jugar la copa, Rabona, el viento y la gente loca. Abrazo, amigo, que tengas un feliz cumpleaños.